¡Vamos, vamos, vamos! Y Argentina para Dios, y Argentina para Dios, Argentina para Dios, y todo será mejor. Iba caminando por la 9 de julio con todos mis amigos, lo que es esta idea que viene de repente subirse al obelisco, y gritar, y gritar, y gritar, que todo puede ser mejor. ¡Sí, Argentina! ¡Sí, Argentina mira a Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que Dios te da alegría! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero tu alegría! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que Dios te da alegría! Y Argentina para Dios, Argentina para Dios, Argentina para Dios, y todo será mejor. Argentina para Dios, Argentina para Dios, Argentina para Dios, y todo será mejor. Si vas caminando por la 9 de julio con todos tus amigos, te viene esta idea, que lo que es esta idea, subirse al obelisco, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, que todo puede ser mejor. ¡Sí, Argentina! ¡Sí, Argentina mira a Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que Dios te da alegría! ¡Hey, hey! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero tu alegría! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que Dios te da alegría! Vamos, 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 vamos Argentina, vamos, 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 vamos por la mía Vamos, 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 que Dios te da alegría ¡Hey! ¡Hey! Quiero, 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 quiero tu alegría Vamos, 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 vamos Argentina, vamos, 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 que Dios te da alegría Argentina para Dios, Argentina para Dios Argentina para Dios, y todo será mejor Y todo será mejor, y todo será mejor, y todo será mejor ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Argentina!